Ya estamos en comunicación telefónica con Rodrigo Lole Insa, director de turismo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido a Informadísimas. Andrea y Cecilia, te saludamos. Andrea, Cecilia, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Lole, ya estamos próximos a arrancar la temporada de verano, tal cual lo anunciaba desde Gobernación el 1 de diciembre. Pero bueno, están todas las cabañas, restaurant, prestadores turísticos, guías, todos a la espera de la letra chica. Hay que tener aplicación, no hay que tener aplicación, permiso, no permiso. ¿Por qué se demora tanto, Lole? Bueno, mirá, Cecilia, justamente acabo de cortar hace minutos de una capacitación con la gente de Nación, la Secretaría de Turismo de la Nación, en la cual fuimos convocados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde estaba el jefe de gabinete, Carlos Bianco, y bueno, allí nos explicaron un poco más los detalles justamente de cómo va a ser este tratamiento para poder uno viajar dentro de la provincia de Buenos Aires. No va a ser un sistema de una aplicación, sino que uno va a poder tener la aplicación que ya existe, que es la aplicación Cuidar, y sí va a tener que ingresar a la página de argentina.gov.ar barra verano, que todavía no está en funcionamiento, está en tal cuna de la semana que viene. Pero a ver, Lole, todavía no está en funcionamiento, pero supuestamente lo que se dijo era que uno tiene que pedir permiso para ingresar, para venir a vacacionar, y el municipio tiene cinco días para contestarte, no me dan los tiempos. No, no, estás más ansiosa que nosotros, Cecilia, no. Sí, claro. La primera pregunta que le hicimos absolutamente, creo que el 90% de los directores de turismo que estábamos en... Preguntaron lo mismo. Exacto, porque todos estábamos planteando lo mismo, porque sabemos, y ya lo ha informado así por vinte, que unos cinco días antes tiene que informar y 48 horas tiene el municipio para validar esa información. Bueno, lo que nos dijo el jefe de gabinete, Carlos Blanco, insisto, hace minutos, es que hasta el 15 de diciembre los ingresos van a ser automáticos. Bien. A partir del 15, bueno, ahí sí uno va a tener que cargarse, y los que se carguen antes, bueno, van a estar liberados automáticamente. Porque justamente por esto que ustedes están planteando y lo que hemos planteado absolutamente claro, los tiempos que nos apremian, porque ya el primero, si uno quisiera viajar, bueno, ya no tiene forma de poder hacerlo, ¿no? Bien. Ahora, Lole, hoy también dialogábamos con Fernanda Díaz, Presidenta de la Asociación de Cabañas, y nos decía que es la pregunta número uno, ¿no?, que tiene la gente, bueno, voy a poder ingresar, ¿qué es lo que tengo que llevar para ingresar? Vos hablabas de la aplicación Cuidar, que es la que existe, ¿no? Esa, imagino, que será la que lleva el traslado de, bueno, del titular de la familia más los otros datos. ¿Y por qué habría que ingresar a argentina.gov.ar? ¿Qué tipo de información requiere esa página? Bueno, ahí es donde te va a decir, si vos tenés la aplicación Cuidar, lo que va a hacer esa aplicación es dirigirte a esa página donde vos vas a cargar todos tus datos. Nos mostraron muy por arriba, muy rápidamente nos fueron pasando los datos, no es que estuvimos viendo uno por uno, pero sí, por ejemplo, figuran los datos de los convivencios, o sea, los que viajan, las personas que van, el grupo familiar, bueno, números personales, DNI, dónde se va a alojar, cuánto tiempo se va a alojar, el número de la patente del vehículo, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, como yo te digo, el municipio tiene 48 horas para leer, una vez que validamos, le llega a la persona un link donde puede, o a través de la aplicación Cuidar, y acá es el malentendido que había, poder mostrar a través de un código QR, si tiene un control policial o alguien en lo que pasa, o llevar impreso su permiso. Bien, eso lo hace a través de la página y si no, este link lo que hace es, bueno, tengo la aplicación Cuidar, muestro el código con el celular y allí ya lo lees directamente. Exactamente. Bien, pero ¿eso es para qué? ¿Es para ingresar a la ciudad? ¿Cómo, cómo, Andrea? Digo, ¿esa información se necesita para ingresar a la ciudad por si alguien nos para en la ruta, en el ingreso a cada ciudad? Bueno, a ver, ahí los controles lo hará Provincia de Buenos Aires, a través del operativo Sol, claramente, y bueno, en la ciudad de Tarnil no tenemos controles. Claro, por eso. Los ingresos, sí, pero si alguien viaja y durante su recorrido hay un operativo policial, y bueno, lo paran y le piden la comentación del auto y demás, como nos pasa siempre, bueno, le van a pedir también a ver el que tenga la habitación para poder circular como turismo, digamos. Claro, ahora, Lole, ¿ustedes van a disponer de un personal especial para poder contestar contestar esto? Porque las solicitudes van a llegar, imaginemos, no sé, pero qué cantidad de turistas vienen a Tandil, son muchísimos. ¿Cuánto personal tiene que destinar el municipio? Porque ya pasó en otras localidades, por ejemplo, en Necochea, que había que solicitar, aparte del permiso nacional, no en temporada, ¿no?, en esta pandemia, un permiso especial. Al principio funcionó porque era poco lo que pedían, cuando empezó a cada vez ser más. La verdad que no contestaban porque no daban abasto. Ahí hay un punto interesante que estás marcando, Cecilia, que justamente, a ver, nosotros tenemos 48 horas para hacer esa validación, ¿sí? Sí. Nosotros tenemos un equipo, no solamente en la dirección del turismo, sino dentro de la Secretaría de Desarrollo Productivo, ¿sí? Que somos un equipo de trabajo bastante amplio y estamos en condiciones... De contestar rápido, sí. Claramente, eso lo tenemos bien en claro, sabemos con el equipo de trabajo que tenemos. Bien. De todas maneras, pasadas las 48 horas, ¿sí?, en la ciudad de Tandil se decidió que la validación sea automática. Ah. Ejemplo, si nosotros, a ver, hay alguna persona que no la pudimos validar, que se nos pasó o el motivo que fuere, bueno, esa persona va a estar validada para ingresar a la ciudad. Eso se puede ir cambiando, pero nosotros en principio vamos a permitir el ingreso a todas las personas. Lo que no quita que vamos a estar uno a uno mirando y continuando... Claro, la solicitud. Ahora, Lole, a mí se me ocurre, no sé, vienen, viste que Ayacucho es una de las localidades, o Rauch, que vienen en el día, vienen a pasar el día, este... ¿no podés realizar viajes así de repente? No, no, eso es una de las cosas que aclaró Carlos Bianco justamente hoy, lo vienen aclarando en todas las reuniones que hemos tenido con provincia y con naciones, justamente eso. Que esta temporada va a ser una temporada típica, ¿sí?, y lo que se busca es la menos circulación posible. Con lo cual, si uno quiere ir a pasar el día, o alguien de Ayacucho quiere venir a pasar el día también, lo va a tener que hacer con cinco días de anticipación. No vamos a tener esta posibilidad de que uno se levanta, como nos pasa muchas veces a los candilenses, y decimos, bueno, está lindo, me voy a pasar el día. Claro, el día Mar del Plata, por decir. No lo vamos a poder hacer. Con cinco días de anticipación, uno va a tener que informar que va a pasar el día o se va a quedar, etcétera, etcétera. Sí, en la práctica lo veo... Ah, qué complejo, ¿no? Lo veo complicado, Lole. Bueno, pero eso era una cuestión de controles, es decir, allá... Claro, sí, excede a la dirección, lo entiendo. Estamos en esta charla así, bueno, dialogando. ¿Y para qué fin, con qué fin se piden todos estos datos? ¿Cuál es el fin de decir, bueno, que se pida permiso, que entre? ¿Cuál es el fin? Bueno, justamente el fin es saber la cantidad de flujo de turismo que hay en la provincia de Buenos Aires, cuánta gente está en cada localidad, y a partir de ahí cada municipio tiene la decisión de si quiere seguir autorizando o no esa cantidad de gente, ¿sí? Y sobre todo saber, bueno, por dónde va circulando. Esa información obviamente es que es confidencial y lo que, en el caso de Mino, que es hoy el que va a manejar esa información, digamos, bueno, hemos firmado una declaración de confidencialidad de los datos, etcétera. O sea, pero, bueno, es información que va a manejar la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, Lola? Recordamos que estamos dialogando con Rodrigo Lola Inza, director de turismo del municipio. ¿Qué pasa con ese dato que muchas veces solicitan para la persona que se va a hospedar en determinado lugar, pero que no tiene que ver con cabaña o con hotel, sino que es un departamento particular? Digo, ¿cómo se constata eso? ¿Cómo se verifica? Bueno, nosotros vamos a tener esa información, como usted decía, nosotros nos va a llegar una persona que viene y se va a alojar, o por ejemplo, que se aloje en la casa de algún familiar. Claro, también podría ser. Claro, exactamente. Eso va a estar especificado y la persona va a poder especificar que es un familiar donde se va a hospedar, no sé, una semana o el tiempo que requiera. De todas maneras, al nosotros tener esa información, desde acá lo que vamos a hacer desde la Secretaría de Desarrollo Productivo, justamente la Dirección de Turismo, es justamente informar a las áreas que correspondan si ese lugar está habilitado o no. Entonces, bueno, irá a Inspección General, llevará el protocolo para que esa gente ponga en funcionamiento el protocolo como corresponde, porque los prestadores que están habilitados, nosotros les hemos hecho llegar todos los protocolos. Y firmarán el acta correspondiente con las medidas que tiene que tener de seguridad, etcétera, etcétera, y va a tener que hacer la habilitación como corresponde. ¿También esto regirá para quienes viajen por micro, que no sea por auto, que vengan en micro? Sí, sí, para la gente que... A ver, esto es para cualquier persona que se quiera movilizar dentro de la provincia de Buenos Aires con motivo de turismo. Bien, esto es la aplicación. ¿Por problemas de enfermedad? Bueno, sacará la autorización por enfermedad, digamos. Claro. Ahora, ¿hizopado o no? No, ¿hizopado no se sigue? ¿Y seguro por COVID? No. Tampoco, porque estaba ahí que se estaba viendo, no viendo, pero no. No, son cuestiones que nosotros como gobierno, digamos, estamos analizando. Pero no, 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 la definición hoy y la autorización que se envió en el día de ayer pidiendo la autorización del turismo, una formalidad que había que hacer, no se pide ningún otro requisito más lo que maneja la provincia de Buenos Aires. Lole, ¿qué pasa con un tandilense que haya decidido vacacionar en Córdoba? ¿Qué pasa con esa cuestión? ¿Tiene que interiorizarse de lo que pasa precisamente en esa provincia? ¿Qué necesita para trasladarse? Y es bastante complejo el tema, ¿no? ¿O es distinto en cada lugar? Sí, sí, claramente. A cada uno, yo lo que recomiendo, digamos, pero con mucho ganos más, si alguien quiere viajar fuera de la provincia de Buenos Aires, lo que tiene que hacer es entrar a la página oficial de cada gobierno y fijarse cuáles son los requisitos. Aquí en la provincia de Buenos Aires es obligatorio esto que estamos hablando de la carga de los datos, ¿verdad? Bien. Sí, Lole, ayer, bueno, escuchábamos por parte de cabañeros y hoteleros un poco azorados por algunas cuestiones que tienen que ver con los protocolos de funcionamiento. Ahora estarían restringidas las piletas cubiertas, los spas. La verdad que hay cosas como que no se entienden, ¿no? Porque si un centro puede estar funcionando de estética, haciendo masajes, ¿por qué no un masaje con todos los protocolos en un lugar que tenga un spa? O, por ejemplo, un restaurante puede estar abierto dando de comer y no pueden comer o desayunar en un desayunador con todas las medidas de seguridad. Hay cosas como incongruentes, ¿no? Bueno, justamente, a ver, nosotros hemos tomado la decisión ya hace un tiempo de adecuar a los protocolos que nos iba a enviar provincia. Lo que sí justamente acá es una cuestión de tiempo, ¿no? Nosotros desde esa dirección, yo no recuerdo, pero creo que ya hace un mes y medio, dos meses, que estábamos pidiéndole a provincia que nos envíe los protocolos. ¿Por qué? Para poder trabajarlos dentro de la mesa del Instituto Mixto, como lo hemos haciendo, o en su momento, como trabajamos los protocolos, tanto del programa Estino en tu Destino o los de gastronomía, que fue en una mesa de trabajo en la cual estaban los prestadores, el municipio y hasta el propio sindicato de gastronómicos, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros hubiéramos podido tener la posibilidad, y por eso la insistencia muchas veces desde acá de Tandil, pidiendo por favor a provincia que apurara el tema de los protocolos y los enviara con tiempo para poder tener un tratamiento de los mismos. Bueno, esto se dio a último momento, imagínense usted que lo tuvimos recién el martes por la mañana, oficialmente, y bueno, estamos trabajando con los privados, seguramente será un tema que trataremos el martes que viene, que tenemos reunión del Instituto Mixto, pero bueno. Claro, porque, a ver... Son los que a nosotros nos hubieran gustado. Se vende con mucha, se vende con antelación. Yo, turista, supongamos que vengo, llamo a una cabaña, quiero que tenga pileta cubierta, quiero que tenga spa, ya pagué por ese servicio y ahora no me lo brindan. Digo, hay toda una cuestión como que se dejó mucho para último momento. Sí, coincidió totalmente como si se dejó a último momento, cuestiones que ya hace tiempo sabíamos que teníamos que resolver. Y bueno, justamente ahora estamos en esas situaciones, ¿no? Tratando de ver, bueno, cómo hacemos responsablemente desde acá de Tandil, como lo hemos hecho siempre, y como hemos trabajado siempre. Por eso, a ver, los protocolos que nosotros manejábamos a nivel local son justamente diagramados y armados para la ciudad de Tandil, ¿sí? Porque uno, a ver, puede tener un protocolo a nivel general para toda la provincia, pero cada localidad tiene sus particularidades. Justamente Tandil no lo podemos comparar con un destino de la costa, de playa, masivo. Son lógicas distintas. Ahí es justamente donde interveníamos nosotros. Bueno, insisto, estamos trabajando a ver cómo podemos hacer ahora para si podemos generar algún tipo de modificación, pero lamentablemente los tiempos son muy acotados, ¿no? Si hubiéramos tenido esa información con anticipación, hubiera sido así. Seguro. Bueno, pero por lo pronto, entonces, aquel que se desplace del 1 de diciembre, que es a partir de cuando está habilitado hasta el 15, allí no va a necesitar subir ningún dato a la aplicación. Va a ser libre, digamos. Exactamente, va a ser libre. Sí, el 7 de gabinete Carlos Bianco informó eso, nos comentó que en ese momento estaban haciendo la redacción de la norma, como para que hasta el 15 la gente se autorice automáticamente sin necesidad de hacer la carga. Bueno, así que después, con 5 días de antelación, hay que mandar el permiso, el pedido de permiso, la solicitud. Recordemos a qué aplicación lo lee. Es en la página de... o uno puede bajar la página Cuidar, o lo puede hacer a través de argentina.gov.ar. Bien, aplicación Cuidar, o ingresar a través de la página argentina.gov.ar barra verano, dijiste. Barra verano, aclarar anteriores también que todavía no está... No está habilitado. La opción barra verano, porque la gente va a querer ingresar ahora y no va a estar, y bueno, entendemos, por lo que nos dijeron, que la semana que viene, en transcurso de la semana que viene, estará en funcionamiento. Lole, ya prometimos acá que lo vamos a hacer en vivo para enseñarle a la gente, para que, viste, que hay cosas, cuestiones que uno por ahí no entiende demasiado, así que vamos a bajar la aplicación, lo vamos a hacer todo en vivo. Bueno, bueno, muy bien, me parece muy bien, muy práctico. Bueno, Lole, te agradecemos mucho y, bueno, cuando tengas la letra chica, los detalles, te pedimos, por favor, que vos nos llames, así tenemos más certezas de las cosas. Sí, sí, y lo estaremos también comunicando a todos los prestadores, porque imagínense también la ciudad y, aparte, los turistas, las consultas que estamos teniendo, que son muchas, y muchas veces uno no puede realmente responder con la seriedad que a uno le gustaría, pero bueno, lamentablemente son cosas que nos superan a nosotros. Bien, muchísimas gracias por este paso para con la radio y el canal de L'Ecolole Insa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buen fin de semana. Igualmente. Muy bien, Rodrigo Lole Insa, director de turismo, pasó aquí por Informadísimas. Gracias.